...de Argentina con Pablo Penacchio y el tema que lloro Oh por favor, dame un beso, otro beso, otro beso Quédate un momento si no mires hacia mi Que no podré aguantar si clavas tu mirada Que en mí el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy solo y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callabas En la vida me dijo gritos que nunca te turbí, nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y no fuerzas de martir Sin tener principios de Dios sufrir Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mí Que lloro sin ti Aquí estaba la presentación de Pablo Penacchio desde Argentina El Rojo Internacional Que lloro sin ti que lloro sin ti